¿Aquí exactamente comenzó el sueño hace unos par días que usted ingresó a México? Veníamos contentos, todos veníamos muy contentos, pensamos que ya lo habíamos logrado prácticamente, porque llegué a México después de tanto tiempo de selva y tantos países y tantas cosas, pensé que lo habíamos logrado, pero viene el presidente de los Estados Unidos y pone ese decreto y prácticamente cuando íbamos llegando se nos acabó todo. ¿Hoy deciden regresar? Sí, yo pido, decidimos regresar, porque no es fácil, tampoco está en un país así que no era, o sea, nuestra meta no era México, nuestra meta era llegar a los Estados Unidos, pero no se pudo. ¿Van a volver a intentar? ¿Qué va a pasar? No, yo no lo vuelvo, o sea, para volver a intentar tendría que tener los requisitos que pide el gobierno, porque para yo volver a pasar por toda esta travesía no, con mis hijos no. ¿Sufrió mucho? Pasé mucho, uy bastante, frío, dormí en la calle, de todo, hambre. ¿Es difícil? ¿Con cuántos viajes ha usted? Yo con seis. ¿Qué es aún más difícil? Sin ropa, sin nada, quedamos sin nada, del poco de maletas que traíamos solamente nos costó. Hoy, hoy deciden regresar, ¿a dónde van ahora? Hasta Costa Rica. En San Pedro hay 20 mil personas, el pueblo está súper colapsado, el permiso dura 15, 20 días y no se sabe si lo van a dar alguna vez. Nadie sabe eso, nadie lo dice, nadie va para allá a entrevistar a todo ese pocondón de personas. Eso es lo que debían de hacer. Oye, entonces... Migración debería de hacer algo para eso, y no lo hace. Ustedes decidieron regresar a una... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Para dónde van? Para nuestras casas, buscar la manera de salir, regresar a Venezuela. ¿Se acabó el sueño? Se acabó el sueño, no por ahora, los sueños están vivos todavía. ¿Vas a volver a intentarlo? Puede ser probablemente, pero ahora por algo más legal. ¡Gracias!